Hola de frente, ahí es muy bonito, es muy bonito, mira como juega allá, hola que bonito al lado de la lata ¿Vale? Ahí Uy Mira que guapo Mirándome a mí Mira ladrando Perfecto Los objetos son perfectos para nuestra tienda Por desgracia, ahora que todos saben lo dejo y os será una gran pelea Ya con sus orejitas A ver, ponle las orejitas Un poquito Aguántalo Cuidado no se caiga Aguántalo Aguántalo Dejadlo Mira que chulillo Queda Ya si Ya si Ya si Ya si